Hola a todos, ¿qué tal lleváis el verano? ¿Habéis continuado con vuestra rutina habitual? ¿Habéis continuado con vuestro ejercicio? Que como sabéis mejora el dolor, mejora la inflamación y tiene muchos otros beneficios. En el verano podemos aprovechar la naturaleza y hacer ejercicios que habitualmente no hacemos nosotros o con nuestra familia. Recordar dos cosas importantes, que tenemos que adaptar el ejercicio a las circunstancias personales y también a cómo evoluciona la enfermedad. Todo puede cambiar, pero eso no implica que no tengamos que seguir con nuestro ejercicio. Dos cosas importantes, adaptación y mucha, mucha hidratación. Un saludo.